El Estado de México se localiza en la porción central de la República Mexicana y ocupa el 1% del territorio nacional, por lo que debido a las características particulares de su ubicación geográfica, gradiente altitudinal, topografía, relieve, formaciones geológicas, tipos de suelo y variantes climáticas, se ha generado una amplia heterogeneidad de condiciones ambientales y de hábitats que le permiten mantener una alta diversidad de ecosistemas y de especies animales y vegetales asociadas a ellos. Por ese motivo, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México se une a ONU Medio Ambiente y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para concientizar a la generación de la restauración, ya que a partir del Día Mundial del Medio Ambiente 2021, ciudadanos, grupos, gobiernos, instituciones educativas, empresas y diversas organizaciones uniremos esfuerzos globales para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas y asegurar un futuro sostenible para todos. Aún estamos a tiempo de actuar y evitar una mayor degradación de los ecosistemas de nuestra entidad. Únete al Movimiento Resarcimiento y se parte del Decenio de Restauración de Ecosistemas 2021-2030, de la ONU Medio Ambiente y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.